Estamos en la zona de... donde hay una baja de barro, ¿estás claro? De menos radial... Es una alternativa clásica de selección de ítems. Ah, no, pero ¿quién es? Efra, vale, pero... ¿La pusiste abierta, Primi? Sí. Yo... yo lo saco. ¿Cómo es que saco gente? Bájame hasta más el online. Consiguen sus propios amigos. Coño, lo dejo, lo dejo, tú me dices. Claro, no te duele, yo ni sé cómo nosotros estamos casando. Va, déjalo, va, déjalo. Este es p***o, no importa. ¿Qué te cuesta? Déjalo, ¿no? Ya se salió solito, ¿no? Y tuve que sacarlo. Seguran que va a ver qué misión es. A ver, me dio una anjaná, Primi. ¿Qué estás matando? ¿Qué estamos matando? Un... Un... Un anjaná. Ah, no, mira, Efra se quedó. Bueno, Efra, mi amor, vamos a ayudar. Ayúdanos. Te sacamos. Saludito. Uy... Ya saldí. Eso ahí está. Esto ha sido muy fácil. Para mí. Si, mejor estoy en un ancestero. No, no. No tengo nada. 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 Me pegaste, maldito ¿Qué? ¡No! ¡Me está comiendo! ¡Me está comiendo! ¡Ahhh! Algo me salvi, ni se como No es posible que Efra ya llegó Efra, mi amor, ayúdame Mira como le pega Pégale, Efra, pégale Está atoneada, está atoneada No, no sé, no sé Eso es chido, ¿por qué uno saca a la gente de la partida? Eso es para nada que mata Hay veces que sí se justifica, por lo menos el loquito de Agaizlan, ¿te acuerdas? Si ahorita yo volviera a jugar de Agaizlan, se me unen relajado Mierda, si te apuyas, ¿verdad? Una armadura dorada y una... Esa es loquita la cinemática, primi Bueno, que ayude, porque este está más heavy que lo que nosotros matamos Porque este es mi partida, mi partida está más avanzada Los motos son más fuertes Pendiente que esto no te va a one-shotear, pero si te va a dejar bien tocado, no, no, no Mira como le pegó, un huevo Efra, mi amor, dale En qué zona están, para por lo menos ubicamos ¿Dónde está el gran llarga? Abrí el mapa Te mando señal Ya vi, ya vi Mierda está dicha como que lo envenenó, primi A la mierda Ay, yo siempre usaba armas de veneno Mi favorito Es como Luis David, pero puyado, ¿viste? No, 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 es que ustedes están lejos, güey Sí, 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 sí Me cago yo agarrando zetas, m***o Mierda, Efra sale King 2, dale Efra, dale, métele, métele, dale, sacale la colita, todo el mundo como usa katana en este juego de mierda, no es que. Es el arma más aguda, pero. Sabes que en este juego, pero mira, él te dice las armas más, 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 de la gente, usa, la katana es las más usa. Es la única de las pocas armas, tiene un combo infinito, es la vez. Mira aquí, 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 lo hace. ¿Estás loco? Sinceramente está mucho más grande de lo que lo tengo del mío, y está pegado más, pegado mucho más. No, y este cooper fue, vamos a dar rey. Me le quite, me le quite. Coño, sí, ya, que se le ponga más difícil a Llegadito, porque no, 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 no. Vamos, bro. Herbicho, no lo han desmayado ni una velvida. ¿Dónde está el espíritu de Herzog? ¿Esa armadura no te asuó, no? ¡Suscríbete al canal! 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 abres el mapa, buscas el campamento y va ya me metí en el 1 es que en el 1 me parece más fácil yo ubicarme porque me pierdo menos en esa selva hay entrada, mira como se hace esos cafecitos cuando entra al campamento un tecito verde, madre tremenda japonesia porque cacahuasso está aquí me va a poner mi arma porque yo no necesito andar con esa mierda de Sankuba ah pero como tu es expedición no hay baúl de suministro, no hay nada si hay aquí tu baúl de suministro porque no tienes un coño no, no, de la gratis, de la gratis no dan un coño ah no, no, no que, y puedo ir enviando las buenas de una para el baúl ay no, como que me salí ah no mire por mi le di todo que le di así como que las menciones no, ni la van ni ya cerraste la determinante de la experiencia no, 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 le puedes entregar ya las cosas de una a la tipa a ver se ve divina esa cara me va a dar hambre tanto de lo comer dígalo no hay cuando acompaña en el campamento te lo prepara la waifu mano de una la waifu, coña la waifu, cocina divina un waifu, parece un gato mira como te ve comer, verga maldito monstruo vale, que es eso tal cual, tú y como te ve comer cuanto cobras tu en el mercado cuanto gastas tu en el mercado mensual una huevonada ah mira si la loca te da como que si terminaste la misión me aprimi por mi huevonada la encontré mano yo estoy en el primero yo estoy en el no, yo no necesito tobicachi no necesito el no, lo que no sabe es que dejando un animal débil es la mejor manera de traer un al manja y el loco nos lo vamos a tocar tarde o temprano lo que se le falta a este lo que se le falta a este monterejunter es que tenga ese sistema de de tener una una montura nada, que es nada me rpg pero priming el raizel que jugo angelito lo tiene mira de frente tengo el bicho mira de frente tengo el bicho mira de frente como que va por el cielo top pero es que el raiz priming el raizel fue realmente un monstruo un teronline con estos monstruos con una armadura de gente si que asco como como por la por 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 ahí pasa el por ahí pasa el loco por ahí si, si no es todo lo que te dije tu deja que haría un bicho y el bicho viene a que le torbala atrás mira de frente a que pasa esto nada y 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 sé yo una de las vainas que me gusta es ver la armadura sabe como la progresión en el estilo y así con la almohada del sol todo el tiempo pero lo que le gusta de progresión cuando me está haciendo el pati en puyú está bien enciclada tanta armadura por lo menos ya mi primo está a punto de ya o sea más o menos por ahí es que ya tengo que empezar a hacer una nueva armadura ya huellas que será o sea tú hiciste la misión de guerra al de arriba no ayer la hice cuando me instale el juego primero tengo 88 de defensa 88 de defensa yo lo veje en donde en estado en pausa pero eso que es resistencia si mira hay un pescador aquí en resistencia no tienes 85 no en resistencia no 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 puede ser defensa a la mierda 85 tiene 88 y esa es tu mejor armadura si a la mierda ¿tú cuánto tienes Joah? ¿tú cuánto tienes Joahito? no lo sé hermano no lo sé ¿tú tienes Joahito? está grabado Joahito está grabado ay tú ¿y tú cuánto tienes Lio ahí? ay ya coye es que no me puedo meter para el sitio no sé no te acuerdas más o menos en bolso más tú no estás loquito mira pero cuánto tiene Lio ahí cuánto tiene Lio ahí no es que no lo vi 10 200 tiene como 200 la persona no le quitan nada mira Primero hay un es que es un newbie de sábado Mira, llegó el gran... el gran... el gran jagra... gran jagra aquí. Gran graga. Oh. Madre... pero me arriesga que el bicho se lo pasa capturando mascotas, cabrón. Ah, ya me acordé. Esos puntos no sirven. Claro, esos puntos sirven para meter la habilidad al camarada, llevado. ¿Oíste? Va a comprar el equipo del camarada, mejor dicho, en la forja. ¿Oíste? Ya. Ya llevado y tú no puedes cargar más nada, weón. Ese último del día me lo puedo llevar, eh. Coño. Para que vea que yo sabía que tenía una utilidad que yo no me estaba acordando. ¿Viste? ¿Viste? No me escuchaba nada. Solo pa' beso. Ajá, te atrapé robando el baúl, chica, te atrapé. ¿A qué gales? Ajá. Comprarle la espada y comprarle el... el armadura. Pobrecita, p***** Aún no están peleando, ¿no? Si, yo te pelea con un gran yagra, es que puedo matar tiempo Ah, claro, es que Yohao deposita todo, vuelve así, sigue así Pero deposita eso completo, Yohao, no por parte, weón ¿Oíste? ¿Cómo puedo hacerlo completo? Si, hay un botón, revisa bien, porque no tienes que hacerlo por parte, weón Ah, mira, puedo guardar como un set, será eso? ¿Qué el tuyo ? ¿ No, hay que r**? ¿Para qué me hay, Mine H semble? que da la dilla escucharlo escucharlo, osea da la dilla a creerle que el hecho es muy snob porque si, osea estoy usando el arco y si es mucho que de bola es mucho mas divertido que el, porque haces combos y vainas es mucho mas divertido que la pistola pues, pero es que la pistola tambien tiene su punto pues, no es que nada va nada, la pistola es una mierda el arco es lo mejor pues madre m***a, es la persona mas ennojita que hay la vena que con el arco tu te puedes echar un duelo con el monstruo, con la mierda esta con la mierda esta no? que? que? que yo hago haciendo pociones, pero eso se puede comprar coño pero, pero ya va, y que haces con la hierba? con la hierba no tanto, pero con la zeta azul si pero esto pide hierba nada mas ah verga, aqui no pide zeta azul, que manguagua vale que manguagua vale eso estaba viendo yo porque crees que no jodan yo dije no jodan y un mamando gallo mira y esta nada mas pide hierba en tido tu m***o m***o pa que te haga tu pocion antigua m***o aqui la pocion antigua joadito se toma burdea mas rapido guau estan bien en forma de píldora que me organizo mi baúl? en x pero en el baúl pues en el baúl joadito osea metete en gestionar objetos coger objetos donde esta coger objetos? osea sal para atras vos para atras para atras ajá de objetos ajá, baúl de objetos en baúl de objetos, ajá dale crear y metete para allá para al lado de allá es con cambias entre RT y LT no, la palabra respondiendo no 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 dale dale para atras dale para atras me entero objetos ah si dale mira como que si creo que lo he buscado no no ah pero es que yo creo eso ahí ves joda mate al gran yagra solito hermano no no p*** de la madre que este sistema no me gusta no no porque tengo que aumentar trampa vamos a mandarle a ti en que campo aumentar trampa si ahora quiero hacer un set utilizar un set guardar set si si ok bueno no 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 en que cuadrante está tu vienes en una en una una gracias gracias vamos a ver Para que noten a otra compañera, Efra, mano. Efra está peleando con un Pukipukis hace 3 horas hoy. Un drague. Un Pukipukis. Bueno. ¿Y ese bueno dónde se le lleva? ¿En qué parte? Que bueno, mira. El bueno es el bueno. Todo el mundo lo lee, le da. Ah. Miña me ha volvido un poquito, mira. De comer, coño. Waifu, hazme una vaina divina con la que tú haces siempre. Eso es el sueño aprimido. ¿Qué? Que les cocinen ahí sabroso. Tal cual, madre. Tal cual. Ya como la loca te va comiendo, se espera ahí. Tal cual. Cocíname, mujer. Qué divina te quedó esa comida. Caray, le da una nalgada. Acuapiu. Coño, mamá, te la lacrían. Mar****, la cojita no me cocina. Tengo que cocinar yo todo el tiempo. Pero si te gusta huevo no te gusta. Oye, pero a mí también me gusta flojía, amane, que me cocinen. Dile pues. Está pegando gritos para ver si la huevo. Al cual. A mí también. Me gusta que me cocinen. No, no te quiles. Pero la cacahuasa siempre se me pierde, vale. Madre ****, la vaina yo. Adolfo, es que Trish Merigol en la serie es bien fea huevo. ¿Quién? Trish Merigol en la serie es una ****, hermano. No sé qué pasó. Ay ****, bien fea huevo. ¿Quién? Netflix ****, con Netflix vibes ****. ¿Quién? Eh, Trish Merigol. Trish Merigol es la maga de la hechicera de The Witcher, que es una pelirroja. Ah, ya ve. Qué cagada. Sí, pero me sabes que Netflix tiene que ****. No, y más si es pelirroja. Sí, más que ya está condenada. No, la mano. Tal cual, güey. Pelirroja automáticamente ****. Madre ****, está peleando con un puki puki desde hace como media hora. ¿Verdad que no lo puede matar? Bueno, no todo el mundo tiene una armadura de 200. ¿Qué es esto? Eh, la tiene. La chula tiene. Y la bien, si tú lo puedes armar en la tienda. Mira la excusa, la excusa, David, esa excusa. La excusa, la excusa. Es pa'l sentirse bien con él mismo de que lo está haciendo. Mano, yo aquí en este punto del juego andaba con mi mayor armadura de gran llagra. Jajajaja. Duro el guasab, es duro. Madre ****, el puki puki murió porque tú llegaste primero. Madre, eso es el descuato aquí. Tuve una cola aquí. Esta es la cola del puki puki. Ah, no, no, no. En este punto del juego Adolfo y yo andábamos con la armadura del puki puki. Y bueno, por eso es que tenemos la foto. Tal cual, ahí viene la foto. Mira, primero llego el puki puki. Yo creo que llegue Rattal. No vale, pucho. No vamos a necesitar pelea, pero no vale. Este **** que está aquí en los... ¿Qué pasa tibolo ahí? Ah, pero la música de pelea debería variar, tipo. Mismo me encontrame con... El terror. Es una música así terrorífica como un bichito. Es que varía según el mapa. Es que varía según el mapa. Seguro que el chulo tiene un rato dándole. No, ya, ya lo mató, ya lo mató. Es que yo creo que te sale más barato, Adolfo, para hacer la investigación de la Nyaná. ¿Qué andás de expedición? Eso es muy probable. No, pero expedición. Matamos a otro m****, porque aquí solo matamos a un Ayanaki. Oye, pero la investigación. Un colillacup. Estás envidioso porque no estás aquí. Eso es todo lo que yo sé. Si hubiese aquí no estoy diciendo esas cosas. Está bien. Una rata entre mí. Vamos a matar a López. No, pero será que ya no llegó para el cuchuco. Tiene que tirar el cuchuco. No, no. No, pues no. Míralo aquí. Vente para picarte. Papá llegó el sámbulo. Una. Ay, no le di. Le di el segundo, le di el segundo. Mira. Dos. Uno y dos, papá. Ah, mira. Yo también lo estoy viendo. Está aquí. ¿Desapareció? No. ¿Cuántas son, Primo? ¿Cuántas le puedes sacar dos veces, no? Dos veces, sí. Pero yo pude solo una porque justamente me acaba de desaparecer. No, no. No, no. No, no. No, no. Si te mataste a la bicha. a la verga bueno pero la guasa ay que mala suerte dijo elisa mamá tuya tuyo también mano mano ahí hace falta ahí hace falta victoria vale ahí hace falta victoria se ve donde se metió la vaina pero se esta volando como una loca pero bueno siempre esta como perdido de mapa como no como lo corto como lo corto ahí como no te aburre con ese casco como así coño tienes el rato dando vueltas ah no mi primo no termine de cumplir su misión no mi misión es este raten que está aquí 20 para acá mi amor dame esa cola no da 20 para acá ay pues yo trape unos animalitos que no tenía y taliposa no se que uy huevo no te aburres te reviso la hora que tú tienes en monster hunter jugada lo instalé ayer tengo 73 usted lo instalaste ayer y ya lleva como 15 huevon ah pero es que tengo que pescar con su armadura bien digita que no sea EF ¿dónde está? ¿dónde está? así como buscaba a los cochinitos para matarlos mira muertico muertico, no digo más hermano lo que no ha vivido yo hago es la muerte es como el viento la muerte se vive siempre bueno hermano, que preguntita tonta es esa vale la muerte se vive no se olvide a mí, hay que preguntarle un cadáver jejejeje eh pero para que allá no hay más camino pero Dios nuevo es horrible, es horrible el bicho ya se está moviendo y para que se está moviendo y no lo sé ya primi ese no es, ese no es pero cacacuazo buscando a nosotros en el mapa como yo te lo voy a localizar en el mapa rarquito y tú no puedes localizarme en el mapa ah, usted está con la rata el rata no puedo al rata no está haciendo el rata que está riqui de un lado para el otro y nunca lo agarro bueno yo no sé dónde está usted porque el rata también está bailando pero bueno el rata me va a aterrizar la cabecita tiene que terminar la misión de la ratia en el desierto porque te bloquee más cosas ay como yo llego para allá yo veo que la ratia está en las malas gráficas como llego yo para allá no está en las malas gráficas está en el primer lado sale del campamento uno y te metes en una qué maldito no estoy de acuerdo qué maldito no estoy de acuerdo lo bueno es que la guasa ya va a ser más pro que toditos nosotros y nos va a cambiar te espero ese tú lo odias esta noche primi como está de vacaciones el bicho a la mañana ya tiene 10 10 stack de mega posiciones armados bueno hermano pero dios mio aquí me corté como llego con el miedo que estás maldito marico este loco está puyo oye bueno armaduré dios mago de ojo venga para acá pero también lo tiene bueno ya está y ya lo desmayaron bueno venga venga sepa lo que vamos a preguntar de verdad que usted no le ha hecho ni una desmayadita no pero donde verga pero es que no lo vi por si voló 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 que voló el importante al campamento 1 lo tenemos cagado lo tenemos cagado eh está volando por aquí por el campamento 1 esta en la playita la playa vente pues mi amor vente baila eh la playa lo viste yo le vi las alitas pero yo sé que no haya cargando en este mapa a veces es mapotilla la playa yuca me ha cayo se cayo yuca 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 ¡Llegó, llegó! ¡Ay, pero dios mío! ¡Nah, huevón! ¡Este me está un pebrido! Sí, esto es una parada demasiado fuerte como para mí. Yo lo maté con esta arma y esta... ...a parte muy fácil de chile, pero yo también. Pero después te voy con la armadura, va a servir un paseo pirandí. Ahí enfraquees mucho, entonces. Ya se lo viste, vamos a jugar. Mira, pero a Joao le tiene los movimientos controlados desde el Unai. ¿Tú estás para la lucha que íbamos para el templo a matar o no? ¡Esta p*** pobrecita, le estás jodiendo a NG-7! ¡No joda, pobrecita la guasa que lo mataban de un garrazo! ¡No jodiendo a NG-7! La guasa no, a mí. Yo cuando voy a juntar a mí no me voy a juntar, ya estaba... Digo, dar solo no hit, marido, porque si, ¿no? ¡Ah, me acuerdo! Todo lo que me tocaba me ha matado un coquito, p***. Se puede preguntar por qué priming era tirador, marido. Tirar, o sea, tirar... Me cayó como anillo del dedo. Ya se le volé la cola, papá, que nada, que un cortador de cola. Ay, papá, mira, se le acabó la potencia cuando me iba a echar altura. Me dio una suerte, vale. Lo que le hacía falta era que llegara el cazador. Sí, era el viejo mundo, vale. Me dio una suerte, vale. Sí. Ay, papá, mira, atrapadito. Dime. Atrapadito en las redes. Ah, no sé. Ah, mira, sí. Es una trampa natural. Sí, una trampa natural. No sabía. No sabía. Coño, pero como te leíste todo por internet, porque te llegué explicando unas cosas y dijiste si lo vi ayer. Hoy no hay hielo en la institución. Se voló. Se fue pa'l coño, se cagó. Su madre, ¿dónde es eso, no? Él vuela. Él es una lea porque él vuela por todo el mapa hasta que le dé la gana. Bueno, está arriba nuestro. Ua de Ratian. Está comiendo pajarito, primín. Sí, allá arriba. Bah, cagado de mierda. Está desesperadito, míralo, primín. Hola. No, pero es que también el agua se tiene como más chulo. ¿Más qué? Más chulo. No, qué machón, lo estoy viendo allí a mont... Mierda, pero ¿dónde va ese men, pues? Míralo. No, mami. Apenas se empieza a meter por este buque, ya es la perdición. Ya es la perdición, mami. Pero es el rastro horrible. No, de paso está arriba, primín. Mira, ya llegué a donde él está, pero él está arriba. Ahora te pregunto yo. Coño, yo llego hasta allá arriba, pues yo no vuelo. Sí, grito, vale. ¿Lo diste también, no? Ay, no, esta parte es horrible. Y va bien, y va bien. Y ahora... Marico, rígale. Esta selva es una mierda, huevón. De los peores biomas que yo he vivido, esta mierda de juego. Me pierdo el ojo, marico. El t*** como que, ¿que lo consiguió o qué? Toma, huevón, ¿metió clave para volar? No, huevón, no. No, huevón. Ahí, ¿dónde está, po'? Ah, gran, ya, gran. Pero este t*** siempre está haciendo una vaina diferente. Coño de la madre, vale. Ya decía yo. Este mamá fue flojito. Este es en vez de buscar los bichos, se le va y... Para que lo vuelva a topar. Pasele así, mira, pasele así. Señalcita, señalcita. Y ya llega, porque qué cabrón, huevón. No, no, huevón. Si llega allá arriba. No, 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 a ver si me encaramos por esta deliana, huevón. Ya yo me acuerdo cómo llega. Voy cerca. Rátalos, mero, rátalos. ¿En ratias se dan coños? No, no. O sea, me evito. La buena idea es que seguir subiendo, no j*** hermano. Está seguro que subiendo, bajando, huevón. Como está herido. Como sabes que no está en una cueva. No, huevón. Una flecha verde. Primí, una flecha verde hacia arriba. Significa subiendo. Roja hacia abajo. Así que está bajando. ¡Aaah! Qué manguagos, pero eso. Ah, huevón. ¿Cómo es eso? Ahí, ahí, ahí. Si van a poner un juego de cuatro capas de nivel, coño. Lo mínimo que hacen deberían hacer es eso. Cierto. Bien, pues. No, huevón, nada. Porque Primil no le ponen el Silla Erra. Porque mira, yo no sé. Ni con eso lo consigo. Estoy aquí deambulando donde yo creía que era el último nivel. Y me dice que es más 31 arriba, coño. Claro, los... Los Assassin's Creed no están en Steam, ¿verdad? Sí, lo tengo y todo. Mira, Primil, lo conseguí, ****. Están en el nido, ¿viste? En el nido de ese mierda donde se va **** cuando se está muriendo. Jevito, no tan jevito. Ah, Primil, se juntaron. ¿Qué hacemos? No, viejita. Hasta aquí llegó Adolfo, hermano. Recuérdeme, lo que me contó, sube aquí. Primil, todos se están dando coñazos, ****. Me dio el jevo ****. Volvió mierda. Tanto la guasa ****. Tentando llegar ****, porque no somos Andagona. Es un lugar recóndito Andagona. En la nalga de ellos, ¿por qué no? El problema es que si no te conoces bien el mapa, lo tienes al lado, Primil. Yo estoy al lado de él. Y no me acuerdo cómo llegar a esa broma. Tuve que hacer que la waifu me cocine, Primil, porque la heavy es la vaina. Y a mí la waifu cuando me cocina. ¿Cómo te descargues? Cuando no la curras de la casa. Yo no la corrí. Se fue por voluntad propia. Así decía también Óscar. Mierda. Dance. Cuando despiertas y elige violencia, mano. No. ¿Qué es eso? Yo estoy traspolando unos sitios. Jajajaja. Tienes un ruido jajaja. Mierda. Oh, Carlos. ¿Qué es eso? Tú estás traspolando unos sitios. ¡Oh, hijo! ¿Qué estoy viendo, pues, coño de la madre? ¡Madre p*** allá! O sea, los conseguí, estaban juntos. ¿Qué hago? No podemos ir para allá. Podemos ir para allá. Al rato lo está muy duro, este guachotá. La armadura bendita, la armadura de Dios, mano. Tranquilo, que con esa armadura de la aguacel, aguanta el agua. Ciudad de Dios, m***. Ciudad bendita. Ciudad bendita. Este guachotá no tiene energía, va a decir, te comes un filetico de esos, ¿no? Sí, pues, está. Bueno, esto es expedición. Aquí vas a gastar naturalmente. Naturalmente. ¡Madre p***, yo lo entiendo! Ustedes no estaban buscando un anchanal. No ha llegado otro, m***. Bueno, m***. No, vamos, vamos, vamos. De bola, m***. Bueno, pero cállate la boca tú, tú te presentas a ti, m***. Vamos, m***. Ah, ese rato lo sin coli, mancillado, m***. Está presa, ya tienes boli. ¿Qué te p*** de panas? Si supiera llegarle, m***. Yo estoy llegando de nuevo. No me le puedo zumbar desde aquí. ¿Cómo te le vas un vasito arriba? ¿No ves que está para arriba? Más arriba, Dios mío, pero qué es esto, loco. Ah, que estoy adentro del árbol. Sí, 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 tienes que subir por la... Imprime en el árbol, la espiral ahí para subir. Tienes que subir por ahí. Eso estoy alcanzando. Eso es, por ahí arriba. Ajá. Sube por ahí y vas a volver a subir. Madre p***, agarra todos los insectos luminosos que puedas. No, porque yo aquí no te había llegado, no, con razón no lo encontraste, yo también me quedo por aquí. Con huevo. Ay, te he escuchado. Y que mandrágora, ese es lo menos, ¿no? Noctiluca. La mandrágora creo que sirve por la posición máxima. ¿Pero qué es esto? Estoy yendo por un caminito y... ¿Qué es esto? ¿El señor de los anillos? Es ahí, por ahí hay una misión. Pero más adelante. Ah, ya va a llegar el nido de ellos, primito. Por el caminito de esos. Cuidado que se le iba el camino a la tumba, porque los bichos están ahí. Ah, no, primita, es el otro, el otro lado contrario. Pero ya se fueron, ¿oíste? Se fueron de acá. ¿Qué? Tienes que saltar por el nido. El nido, no hay nada para brincar. Este árbol parece la torre, pero la torre hacía lo random, ¿sabes? Marico, p***, todos los perros se juntaron, hueón. Qué maldito, ¿y ahora? Está pareando, sí. No jodas, que se mame un bicho, hueón. Ah, no, lo que pasa es que Joahito cambió de juego. Ya está en Pandora, está, hueón. Y jefran, no se ha ido de nosotros, no jefran, sigue entre nosotros. Among Us. Ajá, ya encontré el maldito rata. No, p***, se le ha acabado de llegar mi... No, y ahí está, llegó para allá. Tiene pinta que viene para acá, pero será este ni ese. Sí, pero el rata lo va a apoyar, pero ¿qué te pasa a este rata a los malditos? Al decirle, lo llevan para una mierda. Mueve a pegarle, porque viene el rata. ¿Dónde? No ha llegado. Hasta abajo. Y como yo bajo... Y volvió ahí, dice, pero bueno... Esto en el trino, en este trino no me lo estaba dando, porque yo le sabía la... Uy, me creí que se me iba a caer. Y yo le tenía como las mecánicas, pero aquí no sé, pa' mí. O sea, ya mira, se me fue lejísimo, ya no tengo ni idea de dónde esto fue. Para lo que me costó llega aquí. Rátalo, va, no me voy a sonar pronto. Vamos con la rata. Bueno, que se vaya de una vez, no jodas. Porque me cago la cacería. Porque yo tenía ese rata, no jodas. Cápsula, pero... Ah, este maricón, como de James Baxter, como... Fenomen, pero da huevo, nada. Vas a dejar de volar y vas... Así te vas ahí en una golilla, porque no te podemos pegar. ¿Qué, ahora está arriba? No, vale, ¿dónde está? No, la media es que fue para el nido. Otra vez. Ay, Dios mío. Ah, lo conseguí. Ese grito, no huevo, nada. Como que te encontraste a Lucifer. Lucifer es cobarde, es un puro vi. ¿Cómo está el cobarde? Primín, está en el árbol. ¿Te acuerdas del árbolote este? Sí, estoy otra vez subiendo. Van para el nido otra vez, pero que maldita sea. Está llegando el nido, ahí está. Y reza para que no te mates. Ay, es que yo no le estoy pensando si el nido es donde yo estoy llendo. Ya yo aquí no lo veo. No, pero es que yo creo que por ahí no se le llega. Yo voy llegando, pero está el maldito Ratalos ahí también. Pero entonces, ¿qué te vas pronto? No se le llega pronto. ¿Dónde está siquiera? es que el nido que dice Adolf fue el nido donde está el Toic Kach ahhh es ese primero no vale no es ese pero este maldito la está defendiendo no está defendiendo no la persona es pego mío yo la quiero matar ahhh este hombre no me va a quedar zúmbate por ahí va atrás atrás zúmbate ¿qué hace? marico primil la defiende que maldito weón de pana la está defendiendo ah mira viste encontré una vaina de campamento si valió la pena mi expedición de mensaje por aquí no jodas me viene buenísimo un campamento en la cima de este bendito barro marico ¿será que entonces la puedo armar? me agarró rájalo y me zumbó para la mierda weón ay no no puede ser posible no me estoy metiendo no me estoy metiendo marico menos menos mal que se fue jefren marico ramos mierda abrieron un pino marico abrieron un río Luis David ¿sabes eso? mira mira ¿viste eso yo? a la verga de lo que el guasai se perdió un coñazo a la montaña Luis David y abrió un río eso lo habíamos hecho ya con nosotros ay pero el guasai se lo perdió vente para acá mira se cayó por el río marico una civilización perdida marico y te va a tener que quedar allá ¿por qué no viven los gatitos? ¿y los gatitos? no no ahí vive un anciano que estudia los wiggins que los tienes que buscar más adelante porque te estás adelantando a los hechos ¿cómo siempre? a la verga yo no sé pero ¿qué le pasa a ese loco? Jesús rugió eso escucha en todo el mapa es el ratteam pero el rata menos mal que se fuese Jeffrey porque Ramón volvió y me curó tú no te vienes a matar yo ya se lo expulsaba hace rato pero tú vas a seguir aquí Abigail ya, ya tiene que atrampar todas las lagartijas no, menos mal la que estaba luchando por el que llega aquí me metí culpa Luis David que me dijo no, por ahí por acá por allá llegué a una parte priming en las malas gráficas del juego yo te la dije estoy peleando contra el rata lo que es la cosa trampa para que nadie le llegue es inteligente voy para allá priming que evita que todos malditos no se peguen me arrochera Dios mío pero no huevo no hay bucaques que me tienen montado hermano eso me mataron al gatito tuneo maldita sea con estos bichos que tunean con la cola uy, 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 uy no mírame la vida cacahuasco guado viviéndonos no jodas ay, se cayó vete pa' acá mi rey coño cacahuasco no te di esa vuelta que ahí te lo tenías en un lado eso rata lo vete no jodas bien llegué Dios mío llegué ah, huevo esto es lo que hacía falta papá que yo lo encontrara más nada yo fui el único que llegaste y se fue el rata yo pasé toda esa mancilla dándole la paciencia es una bichita un cazador espérate maldito aquí no se puede dar la patadita te dirás con siete pataditas mira que m**** Luis David me metió en la punta del árbol que sí, sí por ahí en la punta del árbol y yo también fue pero ¿dónde está que tío es ese? baja 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 ahora quieres ya vengate con el rata Dios ya se puede se puede totalmente de la zona sí se ve igual se ve igual bueno se puede más allá nada bueno ya matamos ya los dijeron como que no vayamos para esa zona 20 para acá ahora bien es que lo que yo hago ahora es compulsivo huevón bichito que es mal parado bichito que lo mata es que eso no tengo suficiente mira pero a Adolfo le escribieron la muñeca la muñeca la muñeca mira Primín y eso que está jugando que es bing bing no maná no es bing bing el maná el maná ah no es angelito hola primo como has estado bien pues sin hablar no 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 angelito el raro de ti nuestro angelito es el rarito el raro el enoista el enoista el enoista oye llegó ya tienes todo al máximo el raro por ahí volvió para el campano y yo me trajo para esta man se le dijo no iban es un viaje rapidito mira yo tengo todo el mapa todo conocido mira todo es bloqueado bueno me voy para la mierda ya está listo voy a ir rápido me salvo yo no me voy sin ese colmillo tengo tres días en la jungla oye que no se vaya sin ese colmillo cuando llegamos a chuao si lo pensas es jevio porque los bichos tienen tiempo sin parar imagínate esos bichos no filete al punto no me dieron garra de raz y que sale bien arrecho y huevo está como porque se se rata ¿cola no te corta la cola? deposita todo en una de ellos no se puede coño ¿cómo hago eso? si se puede papi pero dime ¿cómo? coño memoria muscular no me acuerdo o sea ¿qué se hace? si Limin ¿tú sabes hacerlo? que manda todo para el baúl y un clic no ah me acuerdo que tenía que hacer esto tenía que hacer esto quizás quizás déjame establecer este set yo creo que cuando haga esto cuando ponga el set la vez que viene creo que así lo hago de una vez es el verdadero farmeo que pasa cacaguazo ah esto que tengo que ¿viste? ya vengo no, no, no ¿cómo le cambio? quiero cambiar el ojo viales a mi arco pero ya no 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 pero ahora recoge el primero que me mataste pues ya desaparece uno ve que la carne en la selva se pudre si esto es como una trampa le doy puede hacer esto oh oh entonces no así termina vial de potencia oh 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 Jajajaja maldito loco a ver una prima increíble, ya se reiniciaron ahora hay un gran yarga así que posiblemente después de gran yarga venga la otra broma mira esto, ah no, entonces se reforma la luz quita la cosa que hago así, la luz quita la cosa que hago así yo puedo mirar que el yarga es como el igual son paros, son burles, peluda garga que estas jugando a whatsapp, el yarga venga, pokemon marico, esta rune factory frontier eres un duro de balan para veces, trigo esta cazando a monos, llega a spader girl trigo 5 horas que me traje y se perdió lo más épico se perdió cuando el raten le pegó un coñazo a la pared y tumbó al el raten le pegó un coñazo a la pared y tumbó al raten con la cascada que cae en ese medio este bicho en la puerta de la ciudad en la playa coño mira la guasa jugando animal crossing no, 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 no literalmente hola hola que es lo que queres decir la que queres decir la imagen que me pasaste tu que crees mamaguevo no se porque no sabe ahora no se no se no se pero no se para que te voy a hacer perder tiempo no se 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 aquí estoy casando el maldito este otra vez el gran yaga hay en el contrato de bola como esta el room factory fort no, de bola porque los me enseñaste maldita me cago en ti de pano la guasa está jugando animal cross por culpa tuya tú que le enseñaste anda jugando esa mierda va pa pa la guasa la guasa bolita pues ya rico es que desde que el guisaí le enseñó eso me cago en todo te la comiste le de Aquí todo el mundo vuela alto carol allí. No la necesito. Oh, la, acá tengo ese culo. Salty pool. Salty guppy. Ah, guppy. La guasa está loco. Culpe, ¿quién está loco del hombre? No, pero ahora está jugando Vaquerito Alegría. Ok, ¿qué estás haciendo? Se montándose sobre un coche. ¿Eso es lo que estás haciendo, caca guasa? No te cuento. Eso es parte de Farmer. Coño, si es verdad que la guasa está grabando, huevón. Y ustedes hablando, huevónada. Llegó, 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 llegó. Llegó, llegó, llegó. Primi, llegó el Añaná. Y ya maté a Algarayagra por si te interesa. Pero esto no te encuentro, coño, la madre. Pero, Débora, no andas buscando, no andas pendiente. Yo ando pendiente de buscar a bichos, m*****. Andas pendiente de... Mata, mata a saco, m*****. Eres abuela ley, m*****. Matando con el espiral verde, m*****. Matando bichos, m*****. Primi, estoy por el primer cuadrante. Pero aquí está este maldito. Ya, 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 ya. Ya te vi la cola, ya te vi la cola. Vente para acá. Pero es que tenga varios niveles. Es que tenga varios niveles. Eso me bullea. Está horrible, Primi. Yo tenía que estar más para horrible. Este es lo peor. No, pero los otros son más amables. Uh-huh. Este es lo peor. Bueno, ya tercer bicho que mato solo. Pues ya me estoy arrechando. Que todos los... Me van a... Cúrame. De bola. De bola que me va a matar. Es que de bola. Oye, me ponen los motros más difíciles. Porque esto es de dos. Se supone que es para que sea de dos. No me erego más nada más. Yo estoy con él. Miralo. Este no se mueve tanto. Este no huele. Put acá papá. ¿Tú tan nada? Y l . ¿No se me va a limpiar? ¿No se me va a limpiar? ¿No? Non se une mor stand. Oye el de Phantomело. Guaya. Vale. Abajo Microsoft. Para infamous lavoro. ¿Qué? ¿La comió también será? Ah, sí Se me están limitando ¿Por qué el guasai lo mata? ¿Qué? Sí, el huevo Jajaja ¡No está la igua, sal! Mimo, lo que nada es huevo, man O sea, ahí fue así jugando arqueros, que es buena ¡Suscríbete! ¡Mierda, si entra! ¡A la virga! ¡No, la puja, sufrimos! ¡Vamos a dejarlo en la colita, tío! ¡No más! ¡Vamos! 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 No, el dejo el bicho le pegue y no me hace No se, le pierde Pues ahí es Kirito, ahorita le pego por la tana, es un fiable Si, tu tu tu, tu tu El Kirito, solo que si, en la hora de reba Claro Le dije yo, exporte mi personaje del otro monster Eh, si, porque el otro monster está desarmado Si Porque esta Kirito, cago, eh, como antes Quiste una invitada solo, eh Ya le corte la cola Allito me interrumpió, no joda Pero, poña de la madre Ya acabo de llegar Ya le daba No le daba No le daba No le daba No le daba Uno de esos habilidades más fuerte no te hizo nada No le daba Pero no sabes que yo no me identifique Porque vi tu barra Pero, no sabes que no, no me pegue luego con, con el barrido del cuerpo Bueno, así como puse una tanda Dosciento armadura, eso lo explica todo, man El raso no sabe ni como es la animación de cuando tú, maña Pese que mi primer era un golito Mano, 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 porque es mi ruido Yo quiero jugar el AI Estamos perdiendo el tiempo aquí ¿Cómo así? Pero díselo, díselo Si quieres jugar el AI No hay que farmear nada ¿Verdad? Díselo Ya me vaya arriba No, 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 el AI ¿Por qué digan el AI ¿Por qué digan el AI? Tengo que ser nacido en el hielo Te pongo el que no mató Va para el nido Agárrese como maldito y revienta las patas Te paro, hombre, mate Mira no puedes dar maní con tu vida Me caí coñione la madre con ese conflicto Papi, ¿qué está pasando? Ah, nada, parece que regresó. Papá, ¿dónde estás tú? Ah, huevona, grinto, pecho. Qué loco, marido, loco. Eh, papá, ¿qué pasó? ¿Qué estás agarrando el árbol? ¿Quién, yo? No, el mío estaba agarrando, pisando, y eso me fue una muestra del bicho, pero se hizo la animación del paráxido, tal, que se ve el cuchillito y tal. Ah, primero, es fácil, los dos favoritos. Tenía el rato. Ah, no, es fácil. No, 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 no. Lo vanturamos, lo vanturamos Llegué para darte el golpe de grasa Una mierda Mira, tío, dentro del bicho Bueno, pues merece que los muñequitos los saquen desde adentro Y los rapas desde adentro Sal por la boca, sal por la boca Riki, 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 Riki Dale No me dio la vaina Pero no, para la mierda ¿Qué? Si hacemos lo que yo le dije a bien Una misión Una investigación del monstruo Espera, que tal, no creo que te den el arco del millo Porque es un drop muy difícil de pesar Para pues reina Para el campamento termine con esta expedición Este ecosistema va a tener que llamar al peta Bueno, ahora estamos acabando Ni me acuerdo si es que peta se llama la mierda Ay, mira quien llegó aquí Puta el sentido del rato Ay, el mío para la mierda Para la mierda Pero la mierda que te vas a experimentar el pollito Para la mierda de este momento No, Juan, para la mierda de esta expedición Vamos a hacer misiones Ya, pues en algún momento mataremos a otro rato Tenga como, yo, haré mi, haré mi arco Cállese la boca ahí Ah, mira, pero bien ¿Pero podemos acceder a misiones de esta? De una, ¿sí? Sí, sí Ah, bueno Vuelvete loco ahí, pues, por la misión No, no sé si quieres hacer una investigación Eh, no, no, no Vamos a hacer tus misiones Hacer tus misiones Vamos a avanzar ¿Pero te vendría bien eso, no? Para las submisiones y no sé qué más Sí, sí, tú me dices Vamos a regresar para la ciudad Para organizarnos mejor Porque para decirlo Hemos conseguido ese colmillo Porque yo creo que con esas investigaciones Capaz ser más fácil Porque ellos te dan un premio Un botín extraño ahí, tú mismo Ah, bueno Y fue lo que explicó Luis David Que mientras más tú lo haces Cuando ya llegas al final Te dan un botín especial No, no, no No, no No, no 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 Ah ¡Ah! Es raro que Master Hunter haya decidido poner esta armadura fuera del juego, ¿sabes? Y la alcance todo el mundo Como para aquí No hay contra, muy de la filosofía de Monster Hunter El siguiente lugar aquí Este Monster Hunter es muy... Muy friendly, como que no se quisieron arriesgar Muy para todo el público Ajá, no se quisieron arriesgar, que no, es muy peludo para... Como que para traer más gente al Monster Hunter Ajá, nos vemos que es muy, muy difícil como para que no la supa Como para que no la DJ diría yo Ya tengo mi casa bien bonita Llena de maripositas, iguanitas Así sí ¿Qué juego yo? Mira, veo mi acuario, está lleno de vida, ¿ves? Jajaja 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 ¿Qué es eso? Jajaja 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 ¿Quieres usar este set de equipos? ¿Sí? ¿Ahí será que todo eso me lo mandó para la broma? En mi chiamero Jajaja 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 mira la placa de Anjana ah pues es rarísimo, en colmilla de Anjana tengo nada más uno puro error esa mierda me llamo tal vez me llamo no, 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 no es que te pierden unas vainas no, no, mira, una púa de ratian, una cama de ratian y caparazón de ratian, pero me cago en todo ah, ya pude, ya pude hacer el colgante que soy sabroso ese mismo primero voy a comer la armadura de ratian, yo nunca voy a agarrar un ratian a la mierda de mierda tof pero que falda ridícula es esta, vale que faja de ratian el caco torrilo también, me gusta en la parte de arriba es ahora como que lo hace un drogo como que es eso bueno que yo vine a irse aquí a comprar y a y y y y y y pero que hace, iba a dar caso mira, aquí están mis armas de... nooo están mis armas de... del Free On Unite están aquí ya me las tengo que hacer con el equipo deseado esta es una de las balayas que yo usaba al inicio me ganó un logro que se llama Moody no, huevones, cómo hicieron esa c*** dime, eso me pregunté yo, primer qué tecnología es esa, mano se supone que tendrán gente a casa porque... si cansamos la mierda aquella el desempeño que tuvimos en el Zoramadraga eso, en el Zoramadraga en el Zoramadraga un acuario mira cómo se ve el acuario el acuario es una... la llena, la llena de pececitos ¿cómo aumenta un pececito? lo que yo estaba haciendo porque quieres que estoy capturando Pokémon agarrando pececitos lo agarras con la red o lo pescas me imagino y lo puedes meter ahí adentro ¿qué te ha sido? ¿cómo cuño te agarras pecas con una red, no? con la red sí pues inténgo y está y y , así la primera mención se puede poder bajar la primera mención se puede bajar la primera mención se puede bajar